¡No! ¡Una furda! ¡Ayúdame! Tranquilo, panita. Yo me encargo. Gracias, compadre. ¡Eso que fue! ¡Corre, panita! ¡No! ¡Enrique! Sigan sin mí. ¡Eso que fue! ¡Godoque! ¿Estás bien? Pedro, decirle a mi esposa que siempre la amé. ¡No! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Auch! ¡Ayúdenme! ¿Ahora qué? ¡Videopizza! ¡Porque su repartidor está acá! ¡Este es tu final! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! No me agradezcas, pero también te voy a agradecer. ¡No!